40 camas que nos ha mandado nuestro presidente. Agradecidos con el señor ministro de Obras Públicas por la logística en la entrega de estas camas. Sí, es primera vez que se hacen un cambio así a nivel nacional. Tenemos camas de más de 30 años de uso. Sí, las pueden observar, están oxidadas, le faltan piezas. Este es el sistema de salud que hemos heredado y actualmente se están haciendo una gran inversión y se están haciendo muchos cambios positivos para el bienestar de los pacientes, principalmente en esta ocasión los del departamento de Morazán.